¿Qué es Ricardo Darín? Se enojó mal, revelaron que enfureció a Ricardo Darín Ricardo Darín es, sin dudas, uno de los actores más respetados y queridos del país Sin embargo, también tiene su carácter Y ahora, en intrusos, lo sacaron a relucir Mira el video del informe que hicieron en el programa Jorge Rial hace algunos días reveló que el prestigioso actor, que recientemente estuvo en Cannes, se enfureció Y al parecer es con justa razón ¿Con quién se enojó Ricardo Darín? preguntó el conductor Damián Rojo indicó que, se enojó mal por el mal periodismo, porque hay medios que no chequean y dan por hechas declaraciones que uno no hace Mira lo que le pasó a Darín, en Twitter ponía esto, agregó mientras mostraba unas placas de publicaciones falsas Esto salió publicado en un sitio bajando linea.com que adjudicaban que Darín hizo esta declaración, agregó Rojo Hay sitios que ponen, a mí me pasó contra María Eugenia Vidal, recordó Jorge Rial sobre una declaración que él nunca hizo Marina Calabro recordó que, a Moria Kazan también.le están poniendo tuets a Nora Carpena también, y no tiene Twitter, indicaron Un medio se hizo eco de esto de Darín que no dijo pero lo peor es que hay medios que lo levantan sin chequear No todos hacemos eso, lamentaron A mí me pasó con un tuet horrendo sobre Cristina Fernández de Kirchner y no tengo Twitter, agregó Calabro Por eso después Ricardo Darín desde su cuenta publicó este tweet, recordó Rojo en relación con los tuits falsos y el verdadero Débora de Amato consideró que, está indignado Está buenísimo que no aclare de qué se trata Es raro, nadie habla así, consideró Borlón real